Bueno, vamos con esta información ahora. En el sur de Guayaquil, una persona quedó detenida durante un allanamiento ejecutado por la policía antinarcóticos. En el domicilio del aprendido se encontraron 53 bloques de droga y un arma de fuego. 52 bloques de cocaína y uno de marihuana. Fue el total de alcaloides decomisados por la policía. Tras la intervención a un inmueble ubicado en el sector del Guasmo Sur. Luego de haber realizado tareas de gestión investigativas por parte del servicio antinarcótico de la policía, logró identificar que en este inmueble existían sustancias sujetas a fiscalización. La droga estaba camuflada en varios rincones del domicilio, utilizado presuntamente como centro de acopio para su posterior expendio. Aproximadamente las dosis son más de 500 mil dosis, las cuales iban a ser distribuidas a nivel de todo este sector de esta ciudad. A más del alcaloide fue hallada también una pistola, que será sometida a pruebas balísticas para descartar o no una eventual vinculación con algún hecho violento. La Policía Nacional está trabajando siempre y queremos identificar los lugares donde se acopia este tipo de alcaloide para nosotros poder ponerlos a órdenes de la autoridad pertinente y sacar a estas personas inescrupulosas que afectan y dañan a todos los ciudadanos. La droga y el sujeto detenido fueron llevados hasta la Unidad Integrada de Justicia para poner en conocimiento del caso al fiscal de turno, informó Ítalo Ruiz.